El Estadio de la Cerámica 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 León Goretzka Lewandowski Mueven la pelota con mucha tranquilidad Para el primer poste También pintaba y terminó en la nada Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy, sin duda Hay que cruzar los dedos Fernando para que este no se lesione Porque es el goleador del equipo Y el que más golea No me quiero ilusionar Pero esto podría terminar el gol Y ahí está Y llegó el primero Qué manero de arrancar Buena disposición, buena potencia La precisión del disparo ha sido excelente Y gol Entretenido hasta ahora Aún así le estamos Qué buena pelota metido Y es ahora el Bayern que se recarga por el costado Ahí va la pelota del área Tapa el arquivo y sigue Y esa pelota es reventada por el arquivo Come on Bien, bloqueado eso Y mirálo como se ve el muchacho atacando Pelota al gol y adentro Bueno señores, vamos a repasar el traves de este contrabolte Que fue el preludio Y una gran anotación La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina el gol Qué contentos se los vean los del banco Porque su equipo Está dando espectáculo Y conecto la pizarra 2 a 0 León Goretzka Sin problemas para llegar a esa pelota Recordamos a los aficionados Que al término del encuentro Sigan las indicaciones para abandonar el estadio de manera ordenada Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Kimmich Balón de Thomas Müller Kimmich Ahí recupera la pelota en su área Escasa posesión para el equipo local No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder Qué oportunidad Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área No siempre gana lo que tiene más la pelota en su área No siempre gana lo que tiene más la pelota en su área Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Kimmich La pelota de Sani Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Toiming perfecto para ir a cortar esa jugada Y acá viviendo el primer partido de la fase de grupos Esto ya emociona Pero qué linda es la UEFA Champions League Fíjate Fernando que no solamente es eso Sino que no están dentro de la cancha Solamente en los mejores Sino también en el público Sin problema la bocha para el arquero Cuando quiere le tira un peluche Alberto Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Parejo El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte 3 a 0 la pizarra Tito Lewandowski estuvo en el campo Nada más les digo esto para que recuerden que jugó Porque por lo que dejó es fácilmente olvidable su presencia Este tiene mucha moral Tiene mucho amor propio Pero hoy le ha sobrepasado todo Y nos ponemos las pilas Comienza ya en la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos De la UEFA Champions League Han perdido la chimbomba Esta jugada podría terminar en gol Por ahí se escapa y puede ser Ojo que esta puede ser Atajador impresionante Con el disparo ahí nomás Kimmich que cubre el córner Excelente como tapa No saben ni dónde están parados Qué baile le están pegando Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Le están achicando los espacios No puede salir Vio la falta Pero siga Siga dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido La bocha que cambia de dueño Robert Lewandowski Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Giovanni Lochilzo Gerard Moreno la tiene Manu Trigueros Gran bloqueo Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Se cruzó otra vez En la etapa de nuevo Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra Atento que ahí nomás cae la pelota Gran balón para Lewandowski Lo festejamos todos Pelota desviada Se ve en el tiro de esquina No lo va a perdonar Marito le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Ambos técnicos Deciden modificar Lo que tienen en el campo Corner al corazón del área Gran tapada del arquero ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero es un monstruo? El corner lo juegan en corto Gran pelota atrás Tremendo el bloqueo Bueno a ver si pertene un poco A ser pacientes ¿No? Sobre el final del partido Que todavía tienen tiempo De cambiar las cosas Densele ganas cualquiera Pero que no engambete Ni intente dar un pase Que le pegue directamente Al área contraria A ver si alguno la agarra Ha interceptado bien Este jugador Lucas Hernández La pelota Goritzka con el balón Jimmy Sonny Leroy Sonny Le entrega el rival Una dura entrada Estaba a ser para Roja Ya miran la pizarra Y la historia Es un desastre ¿Ves esta tarjeta Roja? Y se pone peor Tarde o temprano Esto parecía Que iba a suceder Este partido Es para el olvido Ahí la tiene La número 5 es suya Quedan 15 minutos En este partido No da bien La pelota Sané Dani Parejo De buena defensa Aplausos Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Y ahí está Así se pierde Un contraataque Ahora ya tiene La pelota ¿Y qué hacen con ella? Se han jugado Ya a 38 Del segundo tiempo Hay oportunidad De cruzarla Y hacer daño Muller Que busca una ¡Gol! Este gol Me parece Que es solo Para maquillar El resultado A no ser Que empiece El partido A cero Esto Da lo por terminado Y fíjate Ahí está Más clarito Que el agua Porque el arquero A pesar de cubrir Bien el primer palo El tiro va Tan bien encajadito Tan bien rebuscado Que Termina en gol Intentará Intentará El Villarreal Modificar un poco El movimiento De su equipo Con este cambio Hemos visto Ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Parejo Y ese es otro pase Bueno ¿Cuánto llevan ya Estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Hay dos minutos De tiempo agregado El compromiso Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Pero la defensa No quiere problemas Y corta Ha terminado El partido El primero De la fase De la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan Muchos partidos Por delante Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio